Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en Huawei Nova 11. Para eso hay que acceder al modo recovery, entonces apagamos el dispositivo y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez. Y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Huawei. Así el dispositivo entra en el modo recovery. Nos va a aparecer el modo en inglés, pero si configuras el dispositivo en español, debería aparecer en español. Bueno, entonces de estas opciones elegimos la segunda, clear data, borrar datos. Y pulsamos esta, también la segunda, wipe caché partition, limpiar partición katsé. Entonces pulsamos esta opción, esperamos un poquito y después de eso pulsamos back, volver, la última opción. Y pulsamos la primera, restart, reiniciar. Y esperamos. Y ya está después de eso, la memoria caché, ya está limpia. Muchas gracias por ver el vídeo, tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.